Yo me pongo a pensar en la gente de Chacao. Ya Rodríguez Torres nos va a explicar varias cosas. Ahí está la gente de Chacao, sometida. Tan que el alcalde, Ramón Muchacho se llama, ¿no? Hace unas declaraciones insólitas. Yo creo que está postulado para el premio Guinness a las declaraciones más insólitas que haya hecho un alcalde en muchos años en la política. Él dice ahora que no sabe por qué protesta, para qué protesta. Pero si usted fue el promotor de esa protesta violenta, usted dijo que es cuestión de semanas para que el gobierno caiga. O es que no tenemos sus grabaciones públicas. Fueron públicas, la hicieron los vecinos. Hay que tener la valentía y lo que hay que tener, de verdad, para uno asumir sus responsabilidades frente al país, sus electores. Hemos tenido nosotros que ir a resolver por pedido de Ramón Muchacho el problema que él creó. Porque los allanamientos que se hicieron hoy, en la madrugada, se hicieron con colaboración del alcalde Ramón Muchacho y la policía de Chacao. Y toda la presencia de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana para proteger a los vecinos de Chacao que quieren vivir en paz, ahora han sido ejecutados por petición de Ramón Muchacho. Así lo tengo que decir. Porque yo sí asumo mi responsabilidad, la asumo plenamente, con todo el país. Me preocupa mucho las familias que viven en Chacao, que han sido víctimas de su propio alcalde, irresponsable, y han sido víctimas de estos grupos violentos. Capturamos uno de estos grupos en la noche. Allí se descubrió de todo, de todo. Ahí hay droga, plata mala vida, locura, hay un poquito de todo. Así que en Semana Santa estuvimos protegiendo a millones de venezolanos que iban con su familia, a las playas, a las montañas, a casa de su familia, pero además cuidando que estos grupos, bueno, no fueran a hacerle daño a quienes se quedaron en sus casas. En este caso en el municipio de Chacao, que fue un caso muy emblemático en la época de Semana Santa.